Nos acompaña Carlos, Celina y César Flores. De hecho, agradezco de parte de la Municipalidad de Lima que se tomen este tiempo y que nos hayan abierto este espacio para poder nosotros compartir conocimiento con ustedes y también ofrecerles toda esta gama de actividades que tenemos programadas en este mes. Esta es una sesión de capacitación que vamos a tener todos los días miércoles en la noche, de 7 a 8. Por eso, también ahorita les voy a mostrar lo que nosotros hemos estado tocando y de hecho, como primera regla, les voy a pedir que se sientan libres de poder opinar. Por ahí sí, de repente, un momentito, nada más apagamos el micrófono, por favor. Ahora sí. Sí les voy a pedir que se sientan libres de compartirles en la Municipalidad de Lima, como es en Facebook y también nosotros nos alianzamos con otras instituciones que tienen beneficios para las personas que vengan desde este programa que nosotros vamos a ir convocando de semana a semana y mes a mes. La idea es poder darles servicios de capacitación que consten en dos fases inicialmente. La primera fase comprende lo que es alfabetización digital. En este caso, lo que vamos a ver justamente hoy día y en las siguientes semanas, cuáles son las herramientas que nos van a permitir llevar nuestro negocio de manera digital mucho más ágil, un poco más organizado de lo que ya estamos en este momento, viviendo dentro de todo el caos y tratando de subirnos a las tiendas virtuales, a las redes sociales. Pero todo tiene un programa para poder exponer nuestros productos y aquí ahorita no estamos exponiéndolos con normalidad, hay ciertas restricciones para la venta presencial. En la semana 3 vamos a tener un taller también sobre medios de pago digitales, como hemos venido utilizando las billeteras, los POS móviles, los pagos en contacto. Y también tenemos diferentes empresas e instituciones que nos van a acompañar en estas sesiones para vender sus servicios con descuenta que ustedes pueden optar. Una vez que ya se registran en el diagnóstico, van a ser quienes reciban nuestro correo con todas estas pautas que les estoy comentando y también con los PPTs y los materiales y videos que les vamos a estar enviando de manera en maná. Por eso es importante que ustedes llenen primero el registro. A la fecha hemos realizado más de 60 talleres, desde el mes de febrero a la fecha. Tenemos el 99% de satisfacción de nuestro público juzgó. De hecho el 75% ha adoptado herramientas digitales de dominio y los que estaban en cero pues han elevado su nivel de digitalización. Hemos citado talleres incluso para cómicos ambulantes, para personas que realizan ferias presenciales. Y queremos subirlos a todos a esta plataforma que ahora les voy a mostrar y que es el fin de este tipo de talleres. No sé si ustedes conocen la página web que se llama mercadodelima.pe ¿Cómo no pensar en que todos ya pudiéramos estar aquí, en esta plataforma que es gratuita? No tiene ningún costo adicional donde uno puede exponer a manera de vitrina los diferentes productos en diferentes rubros. Si yo vendo por ejemplo joyería, si yo vendo tazas personalizadas, cualquier producto es bienvenido. De todos los rubros, incluso servicios también. Y justo ahora lo está impulsando la municipalidad por el mes de la madre, ¿no? Siempre a través de las redes, a través de nuestros aliados, a través de las publicaciones que se realizan en medios, por ejemplo, como el Troma. El día de hoy también ha salido varias notas respecto a esta plataforma. Que inició el año pasado y que a la fecha, de hecho, tiene más de 1.775 emprendimientos. Y a mí me gustaría que ustedes también fueran parte de esto. Finalmente, ¿cómo es que nosotros vamos a ser parte de esta digitalización de los comercios, no? Ustedes ven aquí primero que hay un tema de tomar fotografías, hay un tema de empaque para poder entregar bien los productos. Entonces, todo eso también lo vamos a ir desarrollando en las capacitaciones. Pero si ustedes desde ya tienen un producto o servicio que quieran ofrecer, ya tienen tal vez una página, ya tienen redes sociales, ya tienen fotos, ya tienen un blog. Entonces, ya podemos ser parte de este espacio. El único requisito para ser parte del Mercado de Lima es contar con un ROOP10 o con un ROOP20. Es decir, ser formales, persona natural con negocio o persona jurídica. Y ustedes van a hacer clic aquí donde dice Abre tu tienda gratis. Y van a llenar un formulario para que el equipo de Mercado de Lima los pueda recepcionar. Tanto su nombre comercial, su nombre completo, su TNI, su ROOP. Y además adjuntar una ficha ROOP. La ficha ROOP la van a sacar justamente de lo que es la página web de su NAC. Y la adjuntan aquí como un documento en formato PDF. Yo les voy a estar enviando también con la presentación un instructivo para que ustedes llenen el paso a paso. Terminan de completar ello y el equipo de Mercado de Lima va a revisar las posulaciones. Y les estará respondiendo en el lapso de una a dos semanas. Indicándoles si todo está ok. Pues ustedes ya pueden abrir de manera gratuita y autónoma su tienda. Ya no entrarían aquí, sino simplemente entrarían a ingresar. Y van a tener un correo y van a tener una contraseña. Su correo que ustedes han proporcionado, regístrenlo bien para que también les pueda ir. Y la contraseña que ustedes también grabarán al momento de terminar de llenar el formulario. ¿Sí? Ángel, ¿pudieras apagar un momentito, por favor, tu micrófono para que se pueda apagar mejor, por favor? Ángel Alfaro. Ahí va a categorizar gastronomía, servicios técnicos, profesionales, imprenta, cuidado personal, ¿no? Es un marketplace, pero lo que les va a permitir a ustedes es comprar sus productos de manera directa en acuerdo con los compradores. Por ejemplo, yo vine aquí a la tienda de creaciones jefa y ahorita vende pulseras, ¿no? Entonces, si a mí me interesa la pulsera, lo que yo voy a hacer es tener aquí mi directo de contacto, mi messenger o el whatsapp. ¿Cuáles son los métodos de pago que yo tengo para poder hacer la compra, ¿no? Transferencia, efectivo, pueden poner un clink, un yap, un quita, lo que ustedes utilicen. Y es importante poner la descripción de los productos y los precios. Ya hemos hecho talleres explicando cómo pueden llenar las personas que ya están en plataforma y que tienen su tienda vacía, ¿no? De repente solamente colgaron la información básica y hay que un poquito explicar en cómo se llena esto. También vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos aquí las redes sociales de la señorita del emprendimiento. Y esa plataforma, pues, no cobra ningún tipo de comisión totalmente abierta a todo público que, como les digo, cumple estos requisitos de tener un RUC, básicamente activo y amigo, y que, pues, desee promocionar sus productos, ¿no? No tienen que ser fotos tampoco tan profesionales, pero aquí podemos ir mejorando poco a poco en el camino. Por ejemplo, aquí, ¿no? De hecho, ya son fotos con modelos. La señorita le ha puesto aquí arte calzado, que así se llama la empresa, como su logo. Hay ofertas por el día de la madre, pueden hacer los productos y aquí los métodos de pago. Y entonces ustedes, ya una vez contactados por los clientes, van a tener, pues, el, digamos, la seguridad apoyada por una plataforma que es la Municipalidad de Lima, que les va a dar mayor utilidad y confianza al momento de publicar sus productos en sus catálogos, en sus páginas y demás. ¿Ok? No sé si hasta este momento alguien tiene alguna duda por aquí o alguna pregunta. Con toda confianza, por favor, se libres de poder abrir el micrófono para poder continuar y escoltar también si tienen alguna duda. ¿Sí? Le comentan nada más o también pueden dejarlo por el chat. Luego, nosotros habíamos enviado también un link de registro, que es básicamente un formulario de diagnóstico de puntas para que nosotros veamos cuál es el nivel de digitalización que ustedes tienen. En ese sentido, también agradeceremos que los que están en la sesión y no lo hayan llenado, por favor, lo puedan completar. Yo lo voy a dejar aquí en el chat el enlace que ustedes también puedan tenerlo en el caso de que aún no se hayan registrado. ¿Por qué? Porque es para que nosotros nos mantengamos en comunicación constante de las personas que están registradas con sus correos, su ROOP, su celular. Atento de marcar el programa, deben seleccionar comprados comerciales. ¿Ok? Estamos abarcando en este espacio tanto el conglomerado Malvinas como también a Plaza Huayna Capa. ¿Ok? Eso básicamente. Y ahora sí vamos a dar un link a nuestra primera sesión. ¿Qué es para nosotros, en este caso, digitalizar nuestro emprendimiento y nuestro negocio? Pues básicamente va a ser mejorar la gestión, ¿no? Para que todo sea más automatizado, más rápido. Entonces, en este espacio vamos a nosotros comentarles sobre algunas clases que les van a servir para poder digitalizar. Su emprendimiento, básicamente la gestión de su negocio. Tenemos diferentes beneficios, ¿no? Para empezar, si es que un cuenta con conexión a internet, cuenta con un celular o con una laptop, ya puede empezar a manejar un negocio desde casa. Ya sean fabricantes, ya sean importadores, ¿no? He visto muchas páginas y webs interesantes también. Ahora me gustaría que me puedan ir dejando por el chat los emprendimientos que ustedes tienen para poder buscarlos y darles una mirada también. Sería bastante interesante. Ver cómo están exponiendo sus productos, de qué manera están llevando gestión como tal. Tienen una lista de clientes frecuentes o algunos a crearse de datos, ¿no? Tienen todo en un solo lugar o cómo gestionan su información. Me gustaría que pudiéramos abrir el micrófono y las personas que participen, es darles también la asesoría por este espacio. Y es muy bueno compartir. Así que, dejo la pregunta para que puedan poner, si están en las redes sociales, y si alguno quiere comentarnos su caso, por favor. Sería bastante interesante. Por ahí, Ángel abrió su micrófono. A ver, ya tiene OnePlus Perú. Atenio, ¿podrías comentarnos, por favor, un poquito? ¿Están rendimiento? Ajá. Tiene una buena página web. Bien, este es, por ejemplo, un caso, ¿no? Aquí está, de hecho, podríamos mejorar primero la parte de bienvenido, ¿no? Para que esta información, estas imágenes se vieron un poquito más grandes, tal vez. Y aquí está todo lo que tiene, ¿no? Están todas las puntas. Todo lo que es los tecnológicos. Ajá. Lo tiene categorizado, ¿eh? Vamos a ir a la tienda. Este evento después, dentro del probar, es decir, para los clientes nuevos, ¿no? Es una oferta para clientes nuevos. Tiene USBs, tiene cabos, cargadores. Y haces delivery también a Perú, solamente a Lima. Entonces, por ahí. No lo hemos dado. Ok, no hay problema. Yo entiendo que trabajarían, entonces, con un proveedor del servicio. ¿Verdad? Ustedes mismos, o ustedes mismos hacen la carga y es por ello que todavía no han tenido tiempo de actualizar. Eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Lo he hecho con GoDaddy. GoDaddy es una de las herramientas que justamente les permiten crear una página de manera gratuita y también tiene diversos planes de página, ¿no? Está bien, yo creo que como primer paso es lo que hemos tenido, una página web. ¿Por qué? Pues una página web nos da autoridad en este caso. Y aparte que toda la información que tienes de tus fotos, de tus productos, de las categorías, ya está aquí, ¿no? Digamos, ordenada para poder hacer la compra. Si, por ejemplo, no tienes red social, no tienes alguna red social, te recomiendo que tenga como un banner donde podamos mejorar esa forma gráfica, ¿no? Ah, si hay redes sociales. Ah, aquí está el Facebook. No, este es el Facebook de Luis. Si tienen Artemio, vamos a ver porque de repente sería bueno hacerlas en alguna parte aquí. A ver, vamos a ver la empresa. Ajá, ese está bonito, ese está bonito. Ah, aquí es diferente, ya los encontré. Pero es que está un poco, un poco, no está tan galatería bueno que lo pusieran por aquí en el unícono, ¿no? Escríbenos a la WhatsApp o contactándonos en nuestras redes sociales. Ajá. ¿Qué pasó? Dice que no está disponible. Te voy a ir como Wampus, ¿ya? Es esta, no creo. Esta no. A ver, ahí. No me carga. A ver, vamos a ver. Esta de Luis André. Luis André, de repente los quiero comentar. Te veo con la cámara pendida. Estás activo. ¿Estás por ahí? Aquí nos muestra un chat que ha implementado en su oficio. De hecho, tiene el enlace a WhatsApp. Su horario de atención, ¿correcto? Esto es importante que vean la parte de la apreciación, ¿no? Aquí justamente le ha puesto lo que ven accesorios. Yo creo que está muy bien esa distribución y esa táctica de ponerlos todos. Porque sí, pues, jala mucho la vista en este momento, sobre todo la gente, hay que renovar sus artículos tecnológicos, ¿no? El logo que tú tienes de Valesha aquí. Para que le dé mayor posicionamiento a la marca, ¿no? A la tienda, ¿no? Si es una tienda de accesorios tecnológicos, de Valesha, accesorios tecnológicos, ¿no? Valesha y luego accesorios tecnológicos. Como nombre de usuario. ¿Lodificaría entonces esa presentación? Sí, esa acción la voy a hacer. ¿Tú la realizas en alguna aplicación o la mandan a hacer? ¿Cómo lo trabajan? No, algunas ya las he hecho así en mi tiempo libre. Otras usando aplicativos o con Photoshop o CorelDRAW. Programas de diseño. Photoshop, claro. Y en programas de diseño, de hecho, son un poquito más complejos de realizar, ¿no? Pero hay programas también para no diseñadores que pudieran usar. Sí, en los aplicativos para celulares. Hay varios. Ajá, ajá, así es. Aquí le he quitado el fondo, le he puesto, ¿no? De las marcas que tiene. Sí sería bueno que este logo que has creado, que está bien chévere, que es como la Bayer Check, lo pongas acá en tu portada, ¿no? Y le cambies a Valencia, accesorios tecnológicos. A la portada, perdón, no, al nombre de la foto de Percie. Y una de breve descripción. Es una breve descripción. A la venta de accesorios, una de pos. OLE, que es al por mayor y menor. De repente, los principales artículos que tú vendes, los pones en mi lista, ¿no? Igual aquí, ¿no? El tema de las publicaciones. Cuando hago una publicación, de hecho, que tenga un sentido. De repente puedes salir tú, de repente, una voz. O dando, de repente, la iluminidad al mando, ¿no? Mostrarle a los productos. No se olviden que estamos en tal dirección. Y no tienes que salir tu cara, necesariamente. No tienes que salir. Simplemente con una voz en off que tú le puedes agregar ahí. Te recomiendo InShot como aplicación para agregar voz a tu vida. ¿Cuál, cuál? ¿InShot? InShot. Te lo voy a dejar acá por el chat. Es InShot. Ya. Es bien rápida para editar, para asociaciones. Incluso puedes hacer videos con fotos. Juntas varias fotos. Y le pones transición. Y solitas pasan con una música que tú selecciones de las que están ahí. Si quieres una música, digamos, voy a ponerle un reggaetón. Este, el reggaetón de... Voy a esta página. En YouTube, ¿no? Y pongo, por ejemplo, no sé, pues, a ver si no, colocar la canción, este, dura de Daddy Yankee. Oye, voy a truñar. Entonces, si quiero solamente bajarme el acto, lo que tengo que hacer es copiar el enlace de este video, pasarlo a de video a mp4. Así lo ponen, de video a mp4. Y cualquiera de estos links te va a ayudar a convertir esa canción a audio. Que luego tú puedes insertar. Ajá. Ah, mira. Esos son conversores. Ya, está bien. Son los conversores, ¿no? Hay uno que es en línea. ¿Qué es eso? Video Convert, algo así se llama, ¿no? Entonces, te pide también, hace, de YouTube, creo que tienes que poner de YouTube a mp4. Para mí es mp3. Mp4 es un vídeo. Perdón. Sí, perdón, mp3. Y, ajá, y descargas el audio así. ¿Dónde está aquí? Es una pucha bonita ahí para poder ponerle en línea. Yo creo que aquí bastante va a jalar el tema de hacer un ticap, de hacer, ahí está, por ejemplo, publicaciones con diferentes fotos de diferentes productos, todos los modelos, todos los colores que tengas. También, un poco explicar acá siempre la descripción, ¿no? Un poco explicar acá en qué es lo que estamos ofreciendo, ¿no? ¿Para qué sirve? Porque muchas de las personas, por ejemplo, yo no necesito, pero no sé qué sirve. No sé para qué, no lo veo bien, si es el hol, para el celular, el que va pegado, ¿no? Si tiene alguna característica especial, si tiene alguna característica especial, sería bueno también ahí colocar. Puedes colocar de repente aquí la página, la página, o revisa nuestro catálogo aquí, ¿no? Si tienes un catálogo, como también. Claro, este, por eso está el número WhatsApp, cosa que ese número WhatsApp es este, yo le envío catálogo de productos a los clientes. Ah, ya. ¿Tienes alguna lista, alguna base de datos de clientes? Eh, bueno, la, eh, a ver, ¿cómo no te entendí la pregunta? Si tengo una base de datos de clientes, ¿alguna base de datos para enviarle a los clientes? Claro, una base de datos donde tú tengas todos los clientes que te han comprado, en qué fechas, cuánto fue su ticket promedio, eh, sus datos de dirección, o sea, todos los datos de tu cliente los tienes sacados en alguna lista de repente. Ah, ya, este, cuando hago la facturación electrónica. Sí, trabajo con un sistema. ¿Qué sistema tienes? Es este, negocio.p. Ah, ya, estás con negocio.p. ¿Y qué tal te va? Eh, la verdad, sí, es bueno, porque ahí tengo para, ya, creo mis, mis listas de productos, eh, y ya más rápido encuentro cuando me piden tal código, tal código, mayormente lo manejo por códigos. Como cada producto, la mayoría, por decir, un cargador viene con su código, un cable viene con su código. Entonces, los códigos, ya, este, se le mandan las cantidades, se le hacen las cotizaciones, porque ahí tiene para ser cotizaciones. Nota de venta, boleta, factura, y sí, ahora sí me sirve. Me sirve bastante, me ayuda a tenerlo más ordenado. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo va a ser el volumen de ventas? Bueno, ahorita está un poco, como que sí se ha bajado un poco las ventas, más que todo por el, ¿cómo podríamos decir? Por el tipo de cambio, que ahorita es un poco bien elevado esa. ¿Y cómo haces para tu programa, por ejemplo, de aquí en los próximos meses? Tú haces importaciones, ¿verdad? No, 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 mayormente compro distribuidores directos. Ah, distribuidores directos, ah, ok. Ajá, no hay importancia. Ok, ok. O sea, de hecho, de hecho, sí es bien importante manejar un sistema. Ya yo veo que tú estás un poco más, digamos, en un segundo nivel de digitalización. En este caso, solamente, ya tal vez, un poquito promoción, ¿no? Un poco más de promoción, de ponerle publicidad a las redes sociales y demás, ¿no? Mejorar visual, porque para todo lo que es, pues, redes y promoción comercial, tiene que haber un jaladista, ¿no? De clientes y que los que no lo tuvieran pudieran empezar a hacerlo, es a través de un formulario. Nosotros justamente bajamos todos los formatos de captación de nuevos usuarios, captación de clientes, ¿para qué? Para poder recopilar su número de teléfono y su correo electrónico, ¿no? Con esto nosotros podemos hacer mucho el tema de healing, ¿no? Programar mensualmente cuáles son productos que en ese mes yo voy a lanzar al mercado o que quiero que salgan y enviarles vía WhatsApp y correo a mis clientes con una oferta especial, ¿no? Y esto puede ser programado. También hay una aplicación que ahora les voy a mostrar para que ustedes programen sus correos, ¿ok? Y en el caso de Google Forms, bien, es una opción gratuita. Solamente ustedes se necesitan contar con un correo de Gmail. Es muy intuitivo para utilizar y se adapta muy bien a las necesidades que uno tiene porque te presenta, justamente aquí les estaba mostrando, ¿no? Te presenta diferentes plantillas y otras para poder tener contactos o clientes, ¿no? Puedes hacer un formulario de satisfacción cliente también y ahí captar opiniones para mejorar los aspectos de tu producto o servicio. Esto sobre todo aplica para las personas que vendan directamente con personas, ¿no? Personas que le venden a personas, en este caso a clientes, de manera directa, ¿no? Podemos proyectar, por ejemplo. Yo les voy a mostrar un cachito de un emprendimiento que justamente se ha lanzado para captar la atención y las opiniones de personas que quisieran comprar ropa femenina, ropa íntima femenina, ¿no? Y en el caso específicamente se usó este tipo de herramienta porque además de ser gratuita, permitía, ¿no?, tener diferentes opciones de preguntas, ¿no? Opciones de preguntas para saber qué tipo de productos, saldrían más al mercado, cuáles son las que la gente quiere comprar y aquí armar mi próxima campaña y lanzar a productos que justamente estén en el mercado, ¿no? Estimar precios, cuánto pueden pagar, cómo les gustaría recibir los productos, por unidad, por sets, por sets de seis, de tres, conjuntos. Entonces, ustedes también pueden adaptar ese tipo de modelos que justamente lo presenta esta aplicación cuando ustedes ingresan. Ya hay modelos de preguntas. Entonces, ustedes tienen que simplemente jugar con las alternativas e ir editando de acuerdo a lo que ustedes, pues, necesiten, ¿no? Frecuencias rectas. ¿Para qué necesitamos preguntarle a las personas cada cuánto tiempo compran? Para nosotros tener una programación de cuándo vamos a lanzar nuestras campañas en el caso de pagar publicidad, por ejemplo, ¿no? Preferendas y demás precios también, ¿no? Entonces, es bien importante considerar 3 a 12 de clientes inicialmente o de opiniones, ¿no? Entonces, luego de ello, se les solicitaba también su correo. En este caso, como era una campaña, se les solicitaba el correo para que ingresen a un sorteo, ¿no? Entonces, ya por ese lado, yo puedo captar clientes que luego puedo empezar a mandarles correos sobre justamente las necesidades que ellos están buscando. Y una de las herramientas para mandar los correos, por ejemplo, es Mail again. Si ven, si ven side to my center, tiene una opción gratuita para que ustedes puedan utilizarla y envíen correos. Perdón, es aquí Mail again. Permite enviar correos de manera gratuita. Tiene un registro que también es gratuito. Todo se puede hacer a nombre de impreso, se puede hacer a nombre de persona natural con un correo de email. Y lo importante que tiene en este caso es que ustedes van a poder programar simplemente un flyer que se les envíe a las personas y que hagan clic en el ejemplo de las tiendas virtuales que ustedes tienen o en sus redes sociales. Entonces aquí les va a permitir crear, aquí donde dice lápiz, les va a permitir crear un mail ejemplo o una plantilla de mail para enviar a diferentes destinatarios. De hecho envía a más de 2.000 contactos en lo que es, a 2.000 contactos en una prueba gratuita. Ustedes le pueden poner un nombre, por ejemplo, campaña 1. Y empezar con esta campaña para enviar su catálogo de manera mensual y automática a sus clientes. Entonces empiezan con la campaña, le ponen un nombre. En este caso yo ya tenía cargada una base de 1.608 personas. Puedo seleccionar o puedo agregar a nuevos usuarios. Luego me voy a ir a la opción de contenido. Y voy a aquí agregar el tema, perdón, el tema, que es en este caso el subject, es cuál es el titular que va a salir. No puedes poner ofertón o, no sé, navidad, se me ocurre, ¿no? Y aquí le pones un iconito. Tiene todos los iconos que encuentran en las roquettes, ¿no? Entonces las personas que lleguen a leer este correo, que también le copian el mismo mensaje, lo van a guardar. Y las personas pues van a empezar a leerlo por ese lado. Luego ya hay contenido, simplemente se diseña cómo va a ir el mail, ¿no? Este mail puede ser una imagen, una foto, un flyer, como se dice, ¿no? Un flyer para que ustedes se lo puedan enviar automáticamente. Voy a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, aquí, ¿no? Un flyer cualquiera de todos los productos. Y yo puedo colocar así, imágenes en grupos de cuatro de repente. Y crear una camión. Entonces en cada imagen yo le voy a ir cambiando. Simplemente aquí, agregando la foto. ¿Ok? Agrego la foto. Bueno, ustedes lo pueden hacer con fotos que ya tengan cargadas en su computadora. Yo voy a subir. Vamos a decir que esta es mi foto. El inserto. Y va a aparecer aquí. No, este es un flyer que se hizo para un taller de marketing digital justamente la semana pasada. Y de hecho, así hemos cargado este flyer para enviárselo a varias personas y que ellas puedan asistir. O sea, que yo crea un evento, que haga de repente alguna activación y demás. Y puedo insertar mi logo. También, por ejemplo, aquí lo hay en el lapicito. Lo pongo así crear. Y en My Files, donde hay unas fotos, pues selecciono el logo. En este caso, la principalidad de Lima, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué más de este? A esta imagen yo les puedo presentar un enlace. ¿No? También puedo hacer que cada vez que las personas lo vean y en el clip, pues vaya en este caso. Al enlace. ¿Ok? Vamos a hacer un borde que ustedes desean. Pueden seleccionar un color de borde. Pueden ver así que es el redondero. También. Y listo. Y listo. Le dan a un clip. Entonces, le vamos a crear una nubicción. Que se va a enviar a su base de datos de manera autenticizada. Una vez que ustedes terminan, también pueden editar las redes. Es ahí para que las personas simplemente al leerlo, le hagan clic y se dirijan de repente a una promoción, a una publicación que ustedes hayan realizado. Entonces, una de las herramientas también gratuitas que les permite generar contenido es Canva. No sé si ustedes han utilizado Canva. Canva también les va a permitir generar los posts y las publicaciones para sus redes sociales y que ustedes puedan empezar la parte gráfica desde ahí. Esta página web es gratuita y la versión gratuita nos sirve para hacer flyers, para hacer fotografías, para hacer publicaciones de Instagram, para hacer tarjetas y todo de manera digital. Qué bonito sería que las personas que reciban, una vez que ustedes ya hicieron la compra, por ejemplo, un vale de repente, o una tarjeta de agradecimiento, más de repente un no. Entonces, sería bien importante también aprender a dejar estas aplicaciones que son de manera gratuita y completamente editables. Para que ustedes lo puedan hacer. Yo puedo empezar a hacer un catálogo de revender productos aquí, como un documento. Y las personas que me soliciten a mí mi catálogo, pues enviarles este documento. A ver, vamos a cambiar esta plantilla. Tenemos varias plantillas para utilizar. Lo que yo recomiendo es inicialmente que ustedes puedan ingresar a probar. Y la opción aquí de crear un diseño, pues tienen varias alternativas. Posteo para Instagram, posteo para Instagram, posteo para Instagram, posteo para Instagram, crear logotipos, hacer un flyer. En la opción de flyer, pues vamos a ubicar. Para enseñarnos a hacer un flyer rápido. ¿Cómo sería si yo vendiera los productos de Valesha, por ejemplo? Voy a descargarme un ratito esta imagen. Voy a... Voy a tomar algunas imágenes de nuestro compañero. Voy a descargo. Voy a descargo. Para hacer mi catálogo. O sea, ya por WhatsApp se lo puedo mandar a mis amigos sin llenarles la memoria de foto tras foto tras foto. Porque se llena, se satura y la gente al final lo vuelve bien. Mejor es enviarles un catálogo digital. Entonces vamos a ir por aquí. Y a ver esto. Y lo vamos a guardar. Todo el producto. La idea es tener fotos para poder activar más bonitos. Ya, perfecto. Entonces, me voy a ir a la aplicación Cambio. Lo único que necesito para esto es tener un correo electrónico o un Facebook. Y ustedes lo pueden abrir en su asociación conectándolo a un Facebook o a un correo. ¿Ok? Yo en este caso he abierto con mi correo e-mail que ya estaba. Y lo que voy a buscar es una pilla. Bueno, ahorita todo está como el Día de la Madre, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer un regalo por el Día de la Madre, pues puedo poner Regala Tecnología, ¿no? Entonces, en este espacio que es nuestra primera página. Voy a poner ofertas, ¿no? Para nuestras madres, ¿no? Ofertas para demás. Y aquí en nombre de Fred, pues le voy a cambiar. Le voy a poner aquí en nombre de nuestra tienda. Acceso a Tecnológicos y lo voy a colocar por aquí. Acceso a Tecnológicos en la Tienda. Simplemente es cuestión de que hay que tener. Ok, no, no. Cuidando siempre, por favor. Ahora, esto sí tiene que ser un poquito más, ¿no? Voy a subir las fotos que he proporcionado aquí mi compañero. Pero antes le voy a cambiar el color de fondo. El color de fondo se selecciona. Y otra vez que ustedes ven el borde celeste, aquí van a encontrar la paleta de colores que pueden ir cambiando, ¿no? O sea, pues de repente un azul, un morado, algo que llame la atención. Vamos de repente los plomos, las letras, ¿no? La vamos cambiando. Aquí ya es creatividad de cada uno. No me gustan los colores que veo, pues puedo seleccionar aquí una opción de paleta de colores. E ir cambiando. Y este tipo de letras también lo puedo cambiar. Está muy suave, yo le pongo cambiar, seleccionándolo. Se ha seleccionado el cuadro en celeste. Y pues yo le voy a ir cambiando. Cualquier tipo de letra tengo infinidad. Los que tienen coronita, dicen premium, sí son pagados. No les recomiendo tal vez usarlo inicialmente, solo las fritas. Que tienen varias opciones y son bonitas. Entonces ahí vamos a ir explorando, ¿no? Igual aquí vamos a cambiar un poquito esta letra. Se recomienda que cuando ustedes vayan a hacer su contenido digital, salten a máximo dos o tres tipos de letras, ¿no? Aquí hay uno y aquí. Aquí hay uno y aquí. Que están dentro de la misma, digamos, gama, ¿no? Entonces acá, pues 50% menos en nuestros productos. Voy a poner que en nuestros productos. Por el mes de la madre. Por el mes de la madre. Aquí pueden poner incluso la dirección. Galería. Malvitec. Stank. Número, ¿no? Y aquí abajo voy a cambiarle esta imagen. Simplemente selecciono y le voy a dar en borrar. ¿Ok? También esto lo vamos a tener que cambiar. Así. Y aquí voy a insertar una foto. Una foto que mi compañero nos ha permitido descargar un momento de su Facebook. Voy a hacer, no les expliqué. Voy a hacer clic aquí en subir archivo. Dispositivo. Y en mi dispositivo están las fotos descargadas. De este. Por aquí trabajo también todo el contenido para una marca personal. Para tener chamba, el trabajo. Por aquí tenemos todo lo hacemos con cable. Tanto para el trabajo como para el emprendimiento. Entonces. A ver. Me gustaría destacar este tipo de productos. Lo voy a arrastrar. Y lo puedo ir moviendo. Y lo puedo ir moviendo. Para que se ubique en esta foto. Puedo poner centrado. Y le puedo dar pasar al fondo. Para que se ubique. Inclusive esto también puede ser una foto. Puede ser que me coloque. Y le voy a cambiar un poquito la transparencia. Solamente para tenerlo como fondo. Que ya me la tengo. Claro está que debía cambiarlo. A colores un poco más encendidos. ¿No? Un poco más encendidos. Para que se vea. Así es. Para que se vea mejor. Yo le voy echando aquí los diferentes colores. O le puedo cambiar un efecto de color. O un grumo. Tal vez más oscuro. ¿No? Entonces ustedes pueden cambiar así. Ya esto va a depender mucho de la actividad. Me gusta que. Que le tengan también al diseño. Todos tenemos que hacer. Publicaciones. Contenido. Verlo de nuestra página. Entonces. Podemos apoyarnos de esto. ¿No? Luego aquí también le vamos a cambiar este fondo. A un poco negro. ¿Qué sé yo? Entonces como primera página. Voy a poner esto. Luego vamos a hacer la segunda página de nuestro catálogo. Vamos a borrar todo nuevamente. Y solamente me voy a quedar con mi texto. Aquí puedo poner secciones. Como por ejemplo audífonos. En esta parte. Siempre los textos vienen agrupados. Parece un solo bloque. A desagrupar. Haciendo clic aquí. En desagrupar. Y ya lo pueden ir moviendo. ¿No? Yo quiero ingresar aquí los audífonos. Los voy a ir colocando. Estos audífonos. Y estos audífonos. ¿No? Tenemos de dos tipos. Estos. Y estos. Tipo A. Tipo B. Y aquí hay otros. Entonces para que no se vea así tan desordenado. Le vamos a dar una formita. Aquí vamos a ir a elementos. Y vamos a seleccionar. Y vamos a seleccionar un marco. Un marco circular. Puede ser un marco redondo. Y dentro de esos marcos. Yo voy a insertar las fotos. Simplemente arrastrando. Con mi mouse. Las arrastro. Y van a estar ahí. ¿Ven? Esta de acá no tiene fondo. Entonces entonces puedo poner. También. Con mi mano circular. Y lo que simplemente es cuestión de arrastrar. Entonces ahí tenemos. Y debajo que debería ir. La descripción. De cada uno de. Tipo. Y precio. ¿No? Aquí acá. Creo que estos son headphones. Claro que ustedes saben mejor que yo. Pues. Le voy a poner. 80. Y todas las características. Las características posibles. O de repente. Esto lo dejo para otra página. Y. Solo el modelo headphones. Le voy a poner. Aquí el precio. Colores. Tamaño. Todo lo que ustedes. Necesiten colocar. ¿No? Vamos ahí. Vamos a ponerle. Letras. Que también vayan acorde. Al. A su logo. Acá tiene que ir. Sí o sí el logo. Entonces. Voy a subir la fotito. Creo que me había descargado. El logo me parece. Esta por acá. Esta. Esta. Entonces. Como yo tengo ahorita. Solamente la foto. Completa. No tengo el logo. Lo que voy a hacer. O voy a intentar. Es quitarle el fondo a su foto. ¿Cómo le puedo quitar el fondo? Para que me salgan estas fondos. En fondo blanco. Voy a ir a la página. Que se llama. DG. Remove. Voy a ir actualizando mi página web. También con fotos. ¿No? Lo coloco. Y. Se le va a quitar el fondo. De hecho. Lo va a hacer de mejor manera. Cuando el fondo sea. Unificado. De repente. Lo ponen sobre un fondo más oscuro. Para que resalte. Y. ¿No? Se pueda borrar más fácil. Y. De aquí. Le van a poner. Editar. Y esos detalles. Que todavía falta borrar. Los pueden hacer ustedes. Con el borrador. ¿No? Le cambian el año. A esta. A esta brochita. Y van borrando lo que falta. Entonces. Así. Va a ser más fácil. Incluso. Ustedes pueden acercar. Esta lupita. Para borrarlo. Con mayor precisión. Bajo la brochita. Y. Voy borrando. Con mayor precisión. Entonces. Esto me va a ayudar. A trabajar bastante. Lo que es. El borrado. De código. Y lo pueden hacer. Para cualquier tipo. O de fotos. Para personas. Para productos. Ahí yo no tengo. Mucha para hacer con esto. Pero. Es bien sencillo. Luego que la tengo. La voy a descargar. Al igual que el logo. También. Por ejemplo. Aquí. No tengo. El logo. Voy a cargar. Voy a cargar nuevamente. Una foto. Que va a estar. Voy a ver. Si me permite. Quitarle logo. También va a depender mucho. De los colores. Que tengamos nosotros. ¿No? No me. Creo que no me. No me ha cargado. No me ha permitido. No me ha permitido. No me ha permitido. La quiero borrar. Solamente quedaría. Con Valesha. Por ejemplo. No me ha permitido. No me ha permitido. No me está reconociendo. Como una imagen. Primera vez que me pasa. Pero vamos a ver cómo. Podemos colocar estos. Este producto. También quiero quitarle el fondo. ahí la página lo va a ir trabajando cargador de auto ya ves, está limpio un poquito el fondo y simplemente le doy descarga entonces el siguiente producto ya yo lo puedo cargar en la próxima página solito, vamos a borrar la página en blanco y lo voy a subir para poner este, este y lo pongo en grande de repente pueden hacer uno o dos productos por cada página muy grande y por aquí de repente pongo aquí cargador de auto cargador de auto por aquí también le puedo poner una descripción adicional de repente que el fondo no me uso lo voy a cambiar de repente sería azul que contraste y que se vea divertido también que usar colores fuertes para poder llamar la atención imágenes también que atraigan la vista claro que los precios también van a tener que ser pues tener un cambio de repente un poco más grande o colocar las palabras 20% de descuento lo que ustedes lo más o menos manejan para sus negocios solamente es un ejemplo que les quiero brindar entonces las letras las palabras clave ahí igual aquí también cargador de auto con engría mamá en su día de repente las mamás que conducen tienen autos que pueden usar este tipo de productos ¿no? qué sé yo entonces aquí también otro producto ¿no? como los famosos parlantes ¿no? me pasó borrarle un poquito este parlantes parlantes portátiles ¿no? aquí le colocas negro todo lo que quieras ¿no? entonces va a ser bastante útil para las personas que me consulten porque ya van a tener digamos la información ahí ¿no? y le puedo poner un fondo de parte del mismo producto que es este un cuadrito creo le puedo poner un fondo del mismo voy a consultar atrás y le voy a bajar así ahora también pueden animar las publicaciones y luego lo van a postear en una historia ya de repente ¿no? le pueden poner animación ¿no? entonces ya no es necesario hacer un video simplemente yo lo puedo publicar y buscando el regalo ideal es así es como lo que vamos haciendo subidito vamos a capir por algo más más de eso y las detras están en estas capas por eso lo puedo ver entonces aquí yo puedo ver diferentes formas de hacer contenido publicaciones incluso pueden usar stickers también aquí tienen elementos tienen como estas pegatinas estos stickers que ustedes ven que se usan a veces en las redes y ya están hechos ¿no? por ejemplo si pongo audífonos audífonos sale alguien utilizando audífonos o yo puedo jalar esta imagen y la puedo colocar por aquí ¿no? como para darle cierto cierto color por aquí con un orífono acá hay una persona también lo puedo poner también como fondo lo mando al fondo posición voy atrás y las líneas las puedo suavizar un poco para que no interrumpa el procedimiento lo quiero animar lo voy a animar puede ser así puede ser así este es un catálogo interactivo ¿no? por ejemplo también le pueden cambiar de color a esto si conoce ustedes si utilicen aquí ¿no? a ver si cambiamos el color y animamos entonces ¿cómo se ve esto finalmente? ustedes lo pueden aplicar así en su página ¿no? que salgan con más movimiento por ahí con un sonido entonces son otras formas de captar la atención ¿no? tenemos marketing auditivo tenemos el marketing visual tenemos el marketing golefativo ustedes van a entregar sus productos por ejemplo que interesante sería que las personas reciban en el paquete y que tengan un olor característico ¿no? ahora se está trabajando muchísimo como lo que es el marketing sensorial ¿no? marcas compran incluso mandan hacer esencias especiales para ponerlas en sus bolsas sea el producto que sea pero ya se identifican con un olor característico luego también el tema del servicio que es muy importante ¿no? ¿de qué me sirve a mí captar el cliente hacer la publicidad si finalmente voy a tener una pésima atención ¿no? entregas a tiempo que las personas puedan hacer la gestión en el pido o el seguimiento ya sea de manera manual o a través de una plataforma entonces cosas son bien importantes como para nosotros empezar a posicionarnos en el mundo digital ya sea desde una venta por WhatsApp hasta una venta en plataforma ¿ok? entonces eso es importante que el recorte el recorte del fondo lo dice en remove bg aquí lo estoy dejando justamente en el chat entonces no necesitamos tal vez la gran inversión para empezar a hacer cosas que de atrás porque ahora no somos bastante creativos lo único que nos falta es el tiempo de ponerlos y sentarnos ¿no? como primer paso yo les aconsejo que tomen una plantilla una plantilla con la cual semanalmente vayan haciendo publicaciones y dando este contenido que les va a servir muchísimo para captar más personas y más clientes lo otro que deben hacer también es utilizar las historias las historias son mucho más vistas el 70% de personas que consumen redes es mucho más conectada en historias ya nadie entra a revisar tanto las publicaciones que hacen ¿no? sin embargo si es bueno hacer publicaciones constantemente tanto de Facebook como de Instagram ¿por qué? porque una cosa es una página web donde las personas se van a comprar pero como yo las atraigo hacia mi canal ¿cómo yo voy a hacer que esa persona llegue? ¿no? entonces eso es importante que también ustedes consideren al momento de generar contenido y les voy a dejar esta guía también solo como han visto el día de hoy es lo que es Canva básicamente para crear contenido hacer publicaciones tiene todos los tipos de formatos para redes sociales permite la descarga de los archivos en formato editable diseños en línea es decir tú puedes agregar el correo electrónico a una persona de tu equipo para que te ayude a continuar con la acción de estos archivos ¿no? por ejemplo aquí yo ya he terminado y lo quiero descargar ¿no? vamos a ponerle aquí los que dicen pro los que dicen pro por si acaso son los pagados pero podemos parlantes ¿no? parlantes si tengo un iconito o de repente si pongo música esto es gratis entonces el fondo tendría que ser de otro color vamos a ver el fondo es un agente ¿no? entonces luego siempre el loguito el logo por ejemplo aquí me pasaron el logo yo lo voy a rectar más o menos a lo que debiera de estar por aquí digamos que este es su logo ¿no? siempre deben de ubicarlo en cualquier skin de sus publicaciones ya sea por aquí ya en la zona inferior ¿no? y sus redes sociales en unas partes ¿no? también whatsapp contáctanos los medios de pago ya que bien que quita lo que ustedes tengan y agregarlo también aquí tal vez así no pero cuando ya lo tenga listo por ejemplo nuestro compañero aquí de Valesha lo puede hacer también a manera de un elemento circular para que se vea bonito en forma de enmarcar este logo aquí entonces así lo van a posicionar las personas que vean dicen ah ¿de quién es? yo lo quiero contactar ¿no? y siempre esa información les va a ayudar muchísimo para los congados ¿no? entonces voy a descargarlo para enviárselo a mis contactos whatsapp lo descargo y aquí dice video lo que ustedes tienen que hacer es pdf standard ¿no? ¿por qué? porque en este caso las personas ven los documentos de manera más rápida a través de un pdf ¿no? van a hacer scroll en todo este documento ¿y por qué señorita no le comparto mi catálogo un movimiento un video? porque le va a generar que consuma sus datos ¿no? no sabemos si las personas realmente tienen datos para ver o no entonces un documento no consume un espacio y no consume datos al momento de la descarga no tantos como es el video tal vez ¿no? entonces por whatsapp pueden mandar y ellos lo van a abrir en su teléfono y lo van a poder completar con todo el detalle con toda la información así como ustedes ya lo vienen haciendo desde su whatsapp ¿no? con la opción de whatsapp business por ejemplo se puede cargar algo también lo pueden hacer de manera directa a través de un documento entonces aquí les estoy dejando también la opción de whatsapp business para que ustedes la puedan revisar los que no cuentan con ella importante saber ¿no? una cuenta de whatsapp business es otra aplicación de whatsapp no es la misma que ustedes usan con sus teléfonos para hablar con su familia con sus amigos y demás sino que esta opción es una nueva aplicación tiene perfil de empresa una opción para colocar un catálogo tiene opción para que ustedes coloquen preguntas respuestas personalizadas y automatizadas y de hecho lo que tienen que hacer en el caso de que quieran informar su teléfono actual a un whatsapp business lo que tienen que hacer es hacer la copia de seguridad entren a la opción de ajustes chats y en chats colocar crear una copia de seguridad cuando ustedes crean la copia de seguridad va a demorar en cargar todas esas imágenes fotos, audios y videos que ustedes han mandado stickers, memes todo lo va a guardar en su cuenta de correo que es de perencia de gmail ¿sí? asociar una cuenta de gmail entonces cuando ustedes vayan a instalar el business simplemente van a recuperar con ese mismo número todos los chats y todos los contactos y todas las conversaciones y todo el contenido que ustedes tenían con esas otras personas y así no se les va a perder y van a tener una opción nueva de negocio ¿no? lo que se recomienda es que si ya estamos empezando a vender en cantidad a más personas a más clientes es manejarlo a través de un whatsapp business porque en algún momento va a crecer tanto su negocio que ustedes no van a poder poner a todos de manera rápida ¿no? aparte les va a ayudar también a programar las personas que la escriban por primera vez pues recibirá un mensaje de bienvenida ¿no? o lo pueden personalizar también para que el mensaje de bienvenida no le llegue a su familia ¿no? a sus amigos también pueden hacer esa selección en configuración de chats justamente aquí les dejo la guía para que ustedes cambien el perfil en el caso que deseen optar por whatsapp business que es gratuita y tienen una opción de perfil que les va a pedir una foto en este caso un logo que sería importantísimo que ya tenga una foto de logo no foto del producto pero sí foto o logo creado ¿no? es decir el nombre la marca como yo voy a identificar visualmente que es esta empresa esta marca la dirección los servicios que ofrecen ahí hay una opción de categorías en este caso sería tecnología el horario el correo la página y permite hacer tres links de páginas puede ser tu whatsapp tu página web y tu facebook por ejemplo ¿no? o tu facebook tu instagram y tu página web el catálogo básicamente van a entrar a la opción de ajustes y catálogo para poder hacer las fotos que ustedes ya tienen pues en manera de descripción con precios y detalles y todo yo sé que la mayoría seguramente ya lo está utilizando y luego les ha dejado también una guía que se les voy a enviar con lo que son los ajustes de respuestas rápidas para que ustedes haciendo clic aquí en respuestas rápidas puedan configurar cuando las personas le pregunten número de cuenta a donde te deposito estas palabras claves pueden agrupar como atajos y palabras clave opcional pueden colocar hasta tres palabras clave para que reconociendo dichas palabras el mensaje que ustedes coloquen en la parte de aquí donde dice mensaje sea automáticamente enviado ¿ok? ¿ok? entonces bueno hasta ahí nos vamos a quedar el día de hoy la próxima semana vamos a ver el tema de mejorar tu presencia digital y llegar a más clientes cómo hacer las campañas en las redes sociales para finalmente conseguir más de ellos ¿ok? aquí nos vamos a quedar yo les voy a enviar la presentación completa para que vayan revisando los próximos temas que se vienen ¿ok? entonces no sé si alguno de ustedes tiene alguna duda alguna consulta voy a ir cerrando las aplicaciones que abrí nos haría escucharlos depende por aquí Ángel Celina Artemio Carlos Luis Marisela Guillermo Guillermo por aquí a ver nos quieres comentar ¿qué tal les ha parecido? muy rápido muy lento es bueno para poder saberlo para la próxima sesión que ustedes necesitan también vamos anímense estamos aquí para ayudarlos también así que pueden aprovechar en hacer sus consultas de repente relacionamos al tema pero podríamos orientarlos en alguna solución ¿Lisandré todo claro? bien entonces sin ninguna consulta pues conmigo será hasta la próxima semana perfecto no sé si quieran invitar a más personas a que se puedan conectar socios conocidos de la galería pueden hacerlo totalmente abierto este espacio vamos a estar por cuatro semanas se va a considerar las tres primeras asistencias para la emisión de constancias o las personas que completen por lo menos tres asistencias la municipio va a emitir una carta un certificado de capacitación en todo el programa de digitalización para ustedes así como nosotros vamos a estar publicando un boletín informativo con los casos de éxito les voy a mostrar rápidamente los boletines que nosotros publicamos donde justamente estamos impulsando los emprendimientos que realizaron alguna acción de digitalización de sus negocios este es el boletín informativo de mayo en este caso lo que nosotros hacemos es justamente contar de manera pública todas las intervenciones que venimos realizando desde la sub línea y lo vamos trabajando de manera también presencial tenemos un programa de barrios digitales tenemos también asesorías capacitaciones que trabajamos también de la mano con diferentes aliados poder encontrarlos grabados a través del facebook de lima y nova en esta oportunidad nos ha acompañado durante todos estos meses la asociación apenda escolar de marketing probablemente también tengan una sesión con ellos la siguiente semana tenemos al ministerio de la producción también a CES a lima todos estos especialistas van a estar brindando talleres gratuitos y abiertos a través del facebook y nosotros les vamos a dar el mailing para que ustedes se puedan conectar es todos los viernes a las 5 de la tarde de manera abierta muy aparte de las capacitaciones que tenemos los días miércoles y hay una parte aquí que nos vamos a estar pidiendo seguramente ya en la semana 3 más o menos información sobre sus voces para poder publicarlas también en este boletín informativo que sale de manera mensual y se publica a través de las páginas que tiene la municipalidad de Lee dejando sus cuentas de facebook y también les vamos a pedir pues un testimonio para que ustedes puedan expresar cómo les ha ayudado en el mejor de sus negocios esos talleres aquí hemos hallado también en las empresas a generar su contenido a realizar sus catálogos muchos de ellos también asistieron a lo que son ferias presenciales ahora que empezaron una feria también se les ha convocado para ello entonces es bastante importante por ejemplo aquí trabajamos con una asociación de taxistas que ya utilizaban medios de pago digitales también hacían pedidos por delivery en mesa redonda entonces también aquí hemos dejado sus redes y su whatsapp para que el señor lo contacte dado el alcance que tiene la municipalidad a través de sus redes sociales sería también un impuesto para ustedes que puedan ser parte de nuestro grupo de beneficiarios tanto del mercado de lima como de nuestro boletín informativo así que bueno eso es todo el trabajo que nosotros tenemos realizando les agradezco de antemano que estén conectados todavía así que esperamos pues que puedan leer nuestros correos también y el whatsapp para que ahí tengan información que nosotros les vamos a enviar ok muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches hasta luego gracias 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 Marisela gracias Guillermo gracias Luis